Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Núz. Bueno, hoy arrancamos con algo nuevo para nosotros, para los docentes, que es hacer un programa de radio desde Adunla, desde el gremio. Los docentes afiliados, hace rato que tenemos ganas de encontrar un espacio que sea nuestro para contar las cosas que hacemos adentro y afuera del aula. El programa de radio se llama Aula Abierta, es el programa de Adunla, se transmite los jueves a las 21 y se repite los sábados a la tarde en la 92.1 y si no, está archivado y guardado y se puede escuchar en cualquier momento en Megafon. Bueno, vivimos en un contexto a escala global donde la palabra está concentrada, no hay muchos espacios donde la gente pueda decir lo que siente, lo que tiene ganas, con libertad ideológica. Por un lado vamos a contar particularidades de, tenemos muchos docentes que son especialistas en temas particulares. Salud, promoción de la salud, seguridad, gatillo fácil, comunicación, género. Entonces vamos a aprovechar todos esos conocimientos de los compañeros y vamos a hacer cada programa, una vez por semana, vamos a abordar uno de esos temas. Para comunicar internamente entre los docentes y la comunidad académica, pero también para contarle un poco a la comunidad y a la sociedad las cosas que hacemos. Eso va a ser una especie del eje central. Va a haber un momento de editorial donde discutemos la coyuntura política, hablemos de las cuestiones paritarias, como por ejemplo ahora que estamos en el medio de unas paritarias, pero después va a haber algunos bloques también particulares. Por ejemplo, unas entrevistas que va a hacer una compañera, docente, Manu, que vamos a tratar de indagar sobre las acciones que hacemos los docentes fuera del aula. Hay muchos docentes que hacemos trabajos de cooperación, de militancia barrial y demás. Son súper ricas y eso es un plus que tenemos también los docentes de la UNLA, un compromiso con la comunidad fuerte. Y por otro lado vamos a abordar un tema que lo sugirieron varios compañeros afiliados, que es el tema del arte popular. El arte popular con un anclaje fuerte en el conurbano, sobre todo en el conurbano sur. Algo que en los medios tradicionales no está abordado, en megafón sí, claramente. Nosotros lo vamos a eso también a revalorar, vamos a hacer una serie de entrevistas a artistas del conurbano, artistas populares. Megafón, los medios de la Universidad Nacional de la Nación.